Ya no le des el dinero a ninguna empresa. Mejor déjalo en tu propia cuenta y por medio de un token, un plugin, un software, copia todas las operaciones de los traders profesionales para que se haga trading automatizado hacia tu cuenta. Todas las operaciones que haga el trader en su cuenta se reflejarán en la tuya de manera automática. Los tiempos de poner tu dinero en alto riesgo terminaron. Ten el control total de tu dinero en todo momento. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate hasta el final de este video. Y antes de explicarte de lo que se trata, quiero darte evidencia para que veas el resultado de lo que te voy a platicar. Déjate, muestro mi cuenta que tengo en el broker. Ya estoy aquí dentro de mi cuenta de broker. Por cierto, estoy en la cuenta, en el broker, perdón, Binary. Aquí está. Tú puedes escoger cualquier broker. Eso me encantó. Tú puedes escoger cualquier broker. Pero bueno, yo recomiendo Binary porque ya tiene más de 20 años operando. Y bueno, aquí está. Miren, esta es la cantidad que tengo, el capital que tengo en este momento. 143 dólares con 08 centavos. ¿Ok? Esta cuenta, esta cuenta yo la abrí. Estamos hoy, aquí está la fecha. 31 de diciembre del 2021 a unas horas de terminar el año. A las 12.52 horas la Ciudad de México. Y este es el horario de Inglaterra porque este broker cierra su día en la hora de Inglaterra. Pero bueno, quiero mostrarles aquí en el extracto, quiero mostrarles desde cuándo abrí esta cuenta y lo que ha sucedido en esta cuenta en este tiempo. Miren, aquí abajo les voy a mostrar el día que abrí la cuenta y cuánto, de cuánto le abrí la cuenta. Aquí está, 27 de diciembre a las 11 de la noche, hora de Inglaterra, que eran como las 6 de la tarde de México, más o menos. Son 6 horas de diferencia. Deposité esta cantidad de dinero. Aquí está, 100 dólares. 100 dólares con un centavo. Eso es lo que se depositó. Y aquí empezó a trabajar lo que viene siendo el trader en su propia cuenta y se empezaron a reflejar de manera automática las mismas operaciones en la mía, en mi cuenta propia. Entonces aquí te voy a mostrar, mira, aquí por ejemplo perdí un dólar de entrada y luego aquí gané 1.95. Bueno, no yo, el trader. Aquí, aquí puedes ver toda la historia de lo que sucedió desde ese día que estamos hablando, que si se abrió el lunes y hoy es viernes, estamos hablando de 4 días. De hecho, 4 días serían a las 6 de la tarde porque sigue trabajando, sigue trabajando. Y vean, aquí está la cuenta, aquí hay evidencia, aquí están las fechas, aquí están las horas de lo que vienen siendo. Miren, aquí llegó a 90 dólares la cuenta de estar en 100, pero vean aquí lo que sucedió, 31 de una. Y así, cada día, estás en operaciones todos los días, todos los días, todos los días. Voy a darle rapidito porque no quiero hacer tan largo este video, pero nomás quiero primero darles evidencia de lo que les estoy hablando. Tener tu dinero en tu propia cuenta. Este dinero no está en ninguna empresa. Este dinero está en mi cuenta de broker propia, que nadie más tiene acceso. Ni siquiera el trader puede tener acceso a mi cuenta porque el plugin que colocamos solamente es para copiar las operaciones. Solamente. No puede hacer más. De hecho, te voy a darles más evidencia de esto. Miren, aquí está. Hasta este momento llevo el 43% ganado solamente de lunes a hoy viernes. De lunes a las 6 de la tarde, vuelvo a repetir. Ahorita, casi a la 1 hora de México. Entonces, increíble. Me encantó. Y bueno, lo que les decía es que nosotros le estamos copiando a los traders profesionales. De hecho, te voy a mostrar que estamos con el trader número 1 de México. Se llama Samuel. Aquí te muestro. Mira, aquí voy a abrir este navegador. Aquí abrí una cuenta en EQ Option. También puedes abrir tu cuenta en EQ Option y poner el token y trabajar desde EQ Option. Pero bueno, yo prefiero Binary. Cada quien decide. Esta es una cuenta de práctica. 10 mil dólares ahí de práctica. Y aquí está la lista de todos los traders que trabajan en esta plataforma. De todo el mundo. Aquí está. De todo el mundo. Aquí están. Aquí está el top. Aquí está el top. De todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. Están aquí. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Y con el trader que trabajamos nosotros es este de aquí. Samuel. Es este. Este cuate que está aquí. El número 30 a nivel mundial. Es el número 30 a nivel mundial. Es un... Hijo, es tremendo este cuate. Y mira, aquí le cambio. Y le pongo nada más de mi país aquí. Dice, su país, México. Hago clic ahí. Y aquí aparece. Número 1. Samuel. Aquí está. Trabajamos con 2, 3 de los que están aquí en el top. En el top 10 de México. Trabajamos con 2, 3 de ellos. Y les estamos copiando todas sus operaciones. Aquí que ya te muestro evidencia de que estamos ganando. Aquí está. Aquí está. Mira. Ve. Ve lo que sucedió. Estábamos en 143. ¿Vieron? 143. Ahorita estamos en 148. Déjenme refrescar esta página. La voy a refrescar. Aquí está refrescándose la página. En vivo. Aquí está. Miren. 5.86 en la última operación que se acaba de hacer. Aquí está la evidencia de que se acaba de hacer en vivo. En vivo. Es una locura lo que está pasando con este proyecto increíble. ¿Y qué crees? Apenas estamos iniciando. Pero espérame. Deja presentarte todo. Me voy a ir a la presentación. ¿Ok? Bueno. Ya vimos. Ten tu dinero en tu cuenta. Ten el control de tu dinero. No se lo entregues a nadie. Ya es trading automatizado con los mejores. Con los número uno. ¿Ok? Perfecto. ¿Dónde pongo dinero a trabajar? Bueno. Lo de hoy ustedes lo saben. Es poner tu dinero a trabajar. ¿Pero dónde? En piloto automático. Yo sé que existen los bots de trading. Que también quiero aclarar esto. Esto no es un bot de trading. No, 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 no. Esto es un token que conecta. No conecta. Porque no es que conecte. Más bien copia, duplica las operaciones de un trader en tu cuenta. Es eso. No es un bot. No es un robot. Porque los robots tienen ciertas limitaciones. Para poder ser más efectivos en las operaciones. Pero es bueno también. Pero esto obviamente sí es otro nivel. Bueno. ¿Pero dónde lo pongo a trabajar? Bueno. En la banca tradicional. Tu dinero trabajando para otros. Porque eso es lo que hemos vivido. Tu dinero trabajando para otros. Acabo de mostrar todo lo que puede ganar un trader. En unos. En un par de días. Tres días. Cuatro días. Ve. Y ellos. La banca tradicional pone traders profesionales como estos. Para trabajar tu propio dinero. Pero ellos se quedan con la mayor cantidad. En un negocio tradicional. La recuperación es a muy largo plazo. Y la verdad. Con un riesgo muy alto también. Con empresas de inversiones. Pongo mi dinero a trabajar con empresas de inversiones. Sí. El dinero en la cuenta de otros. Tu dinero está en la cuenta de otros. Si lo metes a empresas de inversiones. Con un altísimo. Altísimo riesgo. Mejor pongámoslo en Expert Moment. Expert Moment. Es una empresa de nego marketing. Pero que no tiene tu dinero. Que no tiene tu dinero. Que solamente Expert Moment. Expert Moment te vende un plugin. Que puede ser gratis incluso. Para toda la vida. Escuchaste bien. Gratis el plugin. El token para toda tu vida. Te voy a explicar eso. Pero Expert Moment no tiene acceso a tu cuenta. No lo puede hacer. No hay forma de que lo haga. Y te lo voy a demostrar ahorita. Tu puedes escoger un broker. Un broker es un banco. Un banco digital realmente. Un broker es un broker regulados. Tu puedes escoger al broker que tu quieras. Eso me fascino. No. Aquí no hay un acuerdo entre Expert Moment con ningún broker. Tu escoges el broker. Y Expert Moment te vende ese plugin. Ese token. Lo conectas y a ganar. Así de sencillo es esto. Deriv es un broker increíble. Que también lo estamos promoviendo. Binary es el que yo uso. Binary y Deriv son de la misma empresa. Tienen ya 22 años operando. 22 años. Eso me encantó. Está XM desde 2009 con 5 millones de clientes. Y también EQ Option. Que es un broker que tiene ya mucha popularidad. Hay mucha gente que utiliza EQ Option. Pero tu puedes escoger el que tu quieras. Ok. La estrategia ganadora que estamos usando es. Copia automáticamente las operaciones de un trader profesional a tu propia cuenta. Así de sencillo. Ok. Abres tu cuenta en Deriv. Tenemos un link para que la puedas abrir. En esa cuenta queda abierta. La fondeas. Conectamos el plugin que te va a vender Expert Moment. Te lo conectamos a tu cuenta. Y vas a copiar todas las operaciones de cuentas de traders profesionales. Como ya lo viste. Así de sencillo es. Tu cuenta. Conectamos con el plugin las operaciones. Las copiamos. Y tu vas a generar esas mismas utilidades que genera el trader en su cuenta. En porcentaje. La misma cantidad la vas a recibir tu. Claro. Que también como viste en los números que te mostré. También hay pérdidas. También hay. O sea. No todo es ganancia. Pero de todos modos. Entre las pérdidas y las ganancias. En cuatro días. Estamos en un 50% de utilidad. 50. Escucha esto. Espérame. Yo apenas abrí la cuenta ese día. Pero hay personas que tienen cuentas con este plugin desde hace un mes. Y es una locura. Lo que ha sucedido en un mes. Un mes y medio que tienen. O sea. Es increíble. La efectividad de los traders. Aquí lo ponemos muy conservadoramente. Perdón. Del 2 al 5% por día. Pero ya lo vieron. O sea. Es mucho más que esto. Pero bueno. Esto es lo que. Tenemos que manejarlo de esta manera. Pero bueno. Ya lo vieron ustedes. Honestamente. ¿Cómo puedo comenzar? Tres sencillos pasos. Pide tu link de referidos para que formes parte de Expert Moment. Compra tu plugin. Conéctalo a tu broker. Y ya está. Es todo lo que tienes que hacer. Conéctalo a tu cuenta de broker. Vas a abrir una cuenta en Expert Moment. Vas a abrir una cuenta en tu broker. Lo vamos a conectar con un plugin. Y se acabó. A operar. A operar. A operar. Y a estar ganando. ¿Ok? Bueno. Los costos de licencias. Como te dije. Puede ser gratis. Puede ser gratis. Ahí está. Claro. Con ciertos beneficios solamente. O con ciertos límites. Pero de verdad. Me encantó. Usted lo vas a ver. Lo increíble de esto. Porque aún así. Una persona que entre gratis. Tiene su licencia gratis. Por siempre. Y puede ganar dinero. Todos los días. Todos los días. La que sigue. Es una licencia de 50 dólares. Luego una de 100. Una de 200. Una de 400. 800. 1,600. 3,200. 6,400. Y la más grande licencia. De 12,800 dólares. Que se pagan por una sola vez. No te asustes. Con los 12,000. Con los 6,000. Con los 3,000. No te asustes. Por favor. Tú puedes empezar gratis. Y tú vas a ir viendo. Vas a ir calando. Vas a ir observando los beneficios. Y ya tú sabrás. Si vas creciendo tu licencia. O te quedas ahí. Aquí nadie te va a obligar absolutamente nada. Eres libre de hacerlo. Como tú quieras. Tú decides en qué momento. Con cuál comenzar. Perdón. Y podrás hacer upgrade. Aquí son upgrade. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una licencia de 100. Pero luego quiero la de 200. Porque quiero aumentar mi límite. Bueno. Pues paga nada más 100 dólares. O igual. Si tengo la de 800. Y quiero ir más 1,600. Pagas 800. Y aquí están los límites por licencia. La gratis. Ve. La gratis. Tiene un límite de 150 dólares. ¿Qué significa? Que no puedes ganar más de 150 con tu cuenta. Pero ojo. Aquí. En la cuenta. En este límite. Viene tu dinero que tienes en tu cuenta personal. Más las ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Que si yo por ejemplo. Hablo mi cuenta gratis. Una licencia. Le pongo en mi cuenta de broker. Le pongo solamente 100. Y cuando esos 100 dólares. Me den a ganar 50. Hasta ahí topa. ¿Qué hago? Saco los 50. Y sigue trabajando mi cuenta. Sigo operando mi cuenta. Pero el tope van a ser 150. La dejo en 100. Y me la llevo a 150. Y saco 50 cada vez que. O sea. La estoy ordenando la cuenta. Y sigue trabajando. De lo que yo reciba de ganancias. Semanalmente. Hay una tarifa. Que se retorna hacia la empresa. Del 50%. Sí. Lo que yo reciba. Por ejemplo. Yo metí una licencia de 100. Me gané 50. Gracias al trader. Que me está operando. O que me está dando. Oportunidad de copiar sus operaciones. Gané 50 dólares. Me quedo con 25. Y regreso 25. Hacia la empresa. Ojo. Nadie tiene acceso a tu cuenta. Tú tienes que regresar ese dinero. En el momento que abras. La oficina de Expermoment. Ahí te van a explicar. Cómo hacer el retorno del 50%. Ahí te va a aparecer. Cuánto ganaste. Y cuánto necesitas retornar. Si no retornas el dinero. No hay problema. Te quedas con él. Pero te bloquean tu cuenta. No puedes seguir operando. Pero espérame. 100 dólares. Ganas 25 para ti. Que es el 25% de la semana. Porque ya estamos en el 50% en una semana. En menos de una semana. Regresas 25. Estamos hablando de un 25% de utilidad de tu licencia. De tu inversión. No es una inversión. Es un depósito que haces en tu propia cuenta. Porque aquí no es una. Expermoment no es una empresa de inversiones. Como te puedes dar cuenta. Es una empresa que vende un plugin. Es una empresa que vende un software. Para que tú puedas duplicar las operaciones que hace un trader profesional. El software es para trabajar en binarias. Cuando agarras una licencia de 50. El tope son 250. Por ejemplo le metes 150 a la cuenta. Y cuando ganes 100. Hasta ahí topa. Sácalo 100. Y vuelves a dejarla en 150. Y sigue operando. También regresas el 50% de las ganancias semanalmente. El corte es semanal. Y también trabaja en binarias. Cuando lo aumentas a 100. Ve el límite. Sube a 1000. En tu cuenta pones 800. Y en 800 de acuerdo a las ganancias que obtengas por las operaciones. Cuando llegues ganando 200. Se va a topar a 1000. Sácalo 200. Vuelves a dejarla con 800. Y así. Así estás haciéndolo constantemente. Regresas también el 50% de las ganancias. Escucha esto. Esto es de las ganancias. No es de tu dinero que tienes en tu broker. En tu cuenta. Y ya trabajas binarias. Y trabajas forex. Tú decides. Increíble. Tú decides. Aquí. Cuál de los portafolios quieres operar. Tu inversión. Tu dinero. Tu capital que tienes en tu cuenta. Y así cada licencia. Aquí lo pueden ver. La licencia de 6400. Ya tu dinero que tienes en tu broker es ilimitado. Lo que quieras. Y también ve. ¿Cómo baja aquí la cantidad de retorno? 40, 30, 25 y el 20% cuando estás en una licencia de 6400. Ya nada más regresas el 20% de las ganancias. Y te quedas con el 80% de lo que ganes. Gracias a las operaciones del trader. Es una locura. Pero no estamos. O sea. Esto no es nada. Todavía falta más. Déjate explico. Este dinero. De las ganancias. Se retornan. A la compañía. Pero ¿qué crees? La compañía. Todo el dinero. Todo. Todo el dinero. Que regresamos. Todo mundo. Se paga en un plan de comisiones. Todo. El 100%. Sí. El 100% de ese dinero se paga en comisiones. ¿Con qué se queda la empresa? Con el pago del software. Con esto. La compañía se queda con esto. ¿Y qué crees? No con todo. Con el 75% del software que pagamos. Se lo queda la empresa. Ese es su negocio de ellos. El software. Venderlo. Y el 25% restante. No lo reparte. Como en un bono de arranque rápido. Que lo vas a ver ahorita. El 25% del software. Y el 100% del retorno del dinero. Increíble. Ahora sí. Hasta aquí. Tú puedes tener tu dinero en tu cuenta. Se van a copiar las operaciones. Vas a ganar dinero. Porque vas a ganar dinero. Puedes empezar con la free. Con la gratis. Y vas a ir aumentando. O puedes empezar de ya. Con una licencia más alta. Tú decides. ¿Ok? Pero aquí tenemos un plan de comisiones. Como te decía. Por compartir. Por compartir esta bendición. Aquí no la vamos a compartir a todo mundo. Todo mundo se merece tener una mejor calidad de vida. Y ve. Bono de inicio rápido. Como te decía. Del bono. De inicio rápido. Perdón. Se paga de lo que es la licencia. El 75% para la empresa. Y el 25% del costo de la licencia. Es en 10 niveles. Aquí está. 10 niveles de profundidad. Del 2.5% por nivel. Puse un ejemplo. Con una licencia de 800 dólares. Si todo mundo que tú invitas. Compre una licencia de 800 dólares. De tus directos. De tu nivel. De tu primer nivel. Sin límite de directos. Es un in nivel. El plan de compensación. Un in nivel. De los directos. Vas a ganar. Sin límite. Tú puedes meter tanta gente como tú quieras. Tantas personas como tú quieras. Vas a cobrar el 2.5% de ellos. De su licencia que compren. Cada vez que la renueven. O hagan upgrade. Ganas el 2.5%. Pero en 10 niveles. El 2.5% en 10 niveles. De profundidad. Es impresionante. Ahora nos vamos. Ahora sí. Al premio mayor. Al premio mayor. Esto está increíble. Tú no vas a ganar aquí. Por. Bueno. Vas a ganar porque venga la persona. Compre su licencia. Como ya lo viste. Pero también vas a ganar ahora. Por lo que ellos ganen. Por lo que la compañía. Les haga ganar. Por. El. El capital. Que tienen en su. En su cuenta de broker. En las compañías de inversiones. Que las conozco muy bien. Tú ganas por traer una persona. Invierte. Te pagan tu comisión. Por traerlo. Y se acabó. Él recibe sus ganancias. Sus rendimientos. Y tú no ves nada. De los rendimientos de él. Bueno. La verdad es que también son. Son poquitos. Son chiquitos. Aquí. De los rendimientos de él. Que son bastante interesantes. Como ya lo viste. Regresan el 50. Para las primeras. Para los primeros niveles. El 40. El 30. El 25. Y el 20. Para los niveles más abajo. O las licencias más grandes. Y ese dinero se reparte. O sea. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo el tiempo. Vas a tener ingreso residual. Constante. Seguro. Constante. Constante. Porque el 100% del dinero. Que se regresa. Se reparte. En un plan de comisiones. De 10 niveles. Mira esto. La licencia gratis. Solamente permite ganar. De primer nivel. De los directos. Si tú tienes una licencia gratis. Solo de tus directos. Vas a cobrar. No se necesita rango aquí. Para cobrarlo. El rango. El nivel 1. ¿Cuánto ganas? El 16% de lo que retorna. En tus directos. El 16% de lo que retorna. En tus directos. Tú ganas el 16. O sea. Que sería realmente. De todo lo que gane. Tu directo. El 8% es para ti. No es una locura. Semanalmente. Semanalmente. La licencia gratis. Solamente te permite. Ganar el primer nivel. Si ya quieres ganar. El segundo nivel. Tienes que comprar. Una licencia de 50 dólares. Vuelvo a repetir. La licencia se paga. Por única vez. Jamás. Nunca. La vuelves a pagar. Ganas el segundo nivel. No necesitas. Ningún rango. Para poder ganar. El segundo nivel. Y también ganarás. El 16% del segundo nivel. Si quieres ganar. Del tercer nivel. Cómprate la licencia gratis. La licencia de 100 dólares. Y ve lo que sucede. Pero también. Del tercer nivel. Te dan el 16%. Es una locura. 16%. Tres niveles. Ya estamos en tres niveles. Y 16%. Si quieres ganar. Del cuarto nivel. Licencia de 200. Ocupas un bronce. Un directo tuyo. Que sea bronce. Y tú ganar. Y tú ganas el 16%. Los rangos. Vamos a ver cómo lograrlos. 16 del cuarto nivel. 16 del quinto nivel. Con una licencia de 400. Del nivel 6. El 4%. Licencia de 800. Ocupas un oro. De la licencia. De 1600. Ganas el séptimo nivel. El 4%. Ocupas un platino. De la licencia. 3200. Ganas el nivel número 8. Ocupas un diamante. Abajo de ti. Para que llegues. A cobrar el rang. El nivel número 8. El 4%. Para cobrar el rang. El nivel número 9. 6400. Ocupas un diamante azul. Y ya te ganas el 4%. Para cobrar el décimo nivel. Y último. La licencia debe ser de 12800. Diamante negro. El 4%. Es. Una locura. Y aquí puedes sumar esto de aquí. Y es el 100%. De lo que la gente está retornando. De las ganancias que obtiene. Porque un trader. Le copie. Van bien. Copiemos las operaciones en nuestra cuenta. De lo que es un trader profesional. Esto es lo que vamos a ganar. ¿Cómo llego a los rangos? Aquí. Bien fácil. Para bronce. Ocupo una licencia de 200 dólares. Gano hasta el cuarto nivel. Un volumen de 2000 puntos. No aplico un rango directo. Y gano 100 dólares. Y así. Para oro. 800 dólares de la licencia. Ocupo dos bronces. Y gano 1000 dólares ahí de premio. Son premios. Diamante. Me dan una MacBook. Diamante azul. 10 mil dólares. Diamante negro. 50 mil dólares. Y presidencial. Me voy a un viaje a Dubai. Para ver el mundial en Qatar. Nos van a dar ese premio. Para este año 2022. ¿Ok? Pero eso es lo que ocupas. Para lograr esos rangos. Y bueno. No quiero hacer más largo. Este video. Como se dieron cuenta. Es una oportunidad. Que no. Por ningún motivo. Puedes aprovechar. Un placer. Un gusto. Contacta a la persona que te invitó. Para que te muestre cómo empezar. Si no. Aquí abajo del video. Te dejo los links. Para que puedas tener acceso al registro. Y estamos para servirte. Un placer. Un gusto. Un gusto.